Soy negro Vete maldita mujer, vete no quiero tener, ya no quiero más de ti Vete maldita mujer, vete no quiero tener, ya no quiero más de ti Y tú vendrás arrepentida a pedirme perdón otra vez y yo diré que no Y tú vendrás arrepentida a pedirme perdón otra vez y yo diré que no No, no, no quiero más tus besos, no, no, no quiero más tu amor No, no, no quiero más tus besos, no, no, no quiero más tu amor Estudios Equipse, el sello de la calidad Vuelvas, vuelvas, vuelvas arriba, brazos, brazos, brazos arriba Vuelvas, vuelvas, vuelvas arriba, así, así, así Y tú vendrás arrepentida a pedirme perdón otra vez y yo diré que no Y tú vendrás arrepentida a pedirme perdón otra vez y yo diré que no No, 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 no quiero más tus besos, no, no, no quiero más tu amor No, 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 no quiero más tus besos, no, no, no quiero más tu amor Música Y cantando para ti Sol, sol, sol negro Sol, sol, sol negro Música